Música Hola amigas y amigos Hoy vamos a preparar unas deliciosas alcachofas asadas al horno Para preparar estas alcachofas hay un pequeño truco para que no os queden resecas Porque es importante que queden blanditas Yo os voy a explicar como se hacen Para hacer las alcachofas necesitaremos evidentemente unas alcachofas Aceite virgen de oliva Pimienta negra, sal, un poquitín de agua y un ajo picado que esto es opcional Vamos a empezar Hoy vamos a hacer el truco de la alcachofa Cortamos el rabito de la alcachofa para poderlo poner así Primero, ahí va el truco, pondremos agua en el fondo de la bandeja que va a ir al horno Un poquito de agua La alcachofa le hemos cortado el rabo Y ahora la vamos a picar bien Así, que nos quede bien abierto Y ponemos dentro de la bandeja Hacemos lo mismo con todas Salamos las alcachofas, sobre todo por la parte de dentro La regaremos con aceite de oliva Tiene que quedar, que el aceite tiene que llegar hasta la base Bueno, no a la base, no, hasta la parte de arriba de las alcachofas Bien cubiertas de aceite Pondremos también la pimienta Y ahora en el centro le vamos a poner el ajo picado En casa hay que le guste con ajo y sin ajo Yo hago tres con ajo Y lo distribuemos por dentro de la alcachofa Ahora la última parte del truco Taparlas con papel de aluminio Tienen que quedar bien tapadas Y así con el vapor que haga el agua se nos van a ir sofriendo Y ahora el horno lo hemos precalentado a 200 grados por arriba y por abajo Para que tenga mucho más calor Pero ahora lo pondremos solo por la parte de abajo Y esta cocción es bastante lenta Ya os diré luego el tiempo A cocer Han pasado 90 minutos Y vamos a ver como están las alcachofas Las destaparemos Y están perfectas Le vamos a poner un poquitín del aceite que ha quedado El aceite ha salido ya de las alcachofas El agua ya se ha evaporado Y vamos a poner un poquito de aceite por dentro Bien, amigas y amigos Como podéis ver las alcachofas se nos han quedado muy blanditas No están resecas por encima Y esto es porque las hemos tapado Aquí el único secreto que hay es Agua por debajo Y taparlas que queden herméticamente tapadas Bien, amigas y amigos Aquí tenemos ya listas para comer Nuestras buenísimas alcachofas a l'horno Un besito